OSEP te propone acercarte al reumatólogo. Conocé en este video cuáles son las enfermedades asociadas al reuma, sus efectos y las recomendaciones de los especialistas del Servicio de Reumatología del Hospital del Carmen. El reuma en realidad no es una enfermedad, son más de 200 enfermedades que la ve un especialista que es el reumatólogo. Hay un grupo de enfermedades más frecuentes y otras que son menos frecuentes y que son más raras. Dentro de las más frecuentes podemos nombrar a la artrosis, a la fibromialgia, a la artritis reumatoidea, a la osteoporosis y al lupus eritematoso sistémico que también lo vemos en gente joven. Hay algunas enfermedades que son más raras como la espondilitis anquilosante, las espondiloartropatías seronegativas, las vasculitis o las enfermedades metabólicas como los depósitos de cristales en las articulaciones, la gota, que si bien son más raras, pero hay que tenerlas en cuenta porque pueden aparecer a cualquier edad. Desde jóvenes hasta adultos y se dividen en tipos de generativas, como es el ejemplo típico de la artrosis que afecta a adultos generalmente. Principalmente donde se genera un daño del cartilio articular, en donde el paciente generalmente añoso, excepto en raras excepciones, cuando es secundaria, convive con un tipo de dolor mecánico, crónico, que va empeorando durante el día. También pueden ser sistémicas como lupus, que generalmente afecta a mujeres jóvenes y también tenemos del tipo metabólicas, como es la gota, que afecta más que todo a varones. Hay enfermedades como la artritis reumatoidea, que la gran diferencia es que hay de etiología inflamatoria, de etiología autoinmune. Entonces se manifiesta característicamente por una inflamación en las articulaciones, sobre todo en las pequeñas articulaciones, inicialmente en las manos y en los pies. Después hay otras enfermedades como por ejemplo la fibromialgia, que también es una enfermedad muy consultada, que es una enfermedad que causa dolor crónico, pero sin etiología inflamatoria. En realidad hay una alteración en la percepción del dolor, pero no hay una lesión característica. Después otras patologías prevenibles, como es la osteoporosis y también por eso nosotros le damos tanta importancia, porque bueno, es la descalcificación ósea y que puede producir a la larga problemas como fracturas y espontáneas y demás. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad de origen autoinmune, o sea hay una desregulación en las células de nuestra defensa que atacan nuestros órganos. Y esa enfermedad es lo que produce alteraciones articulares, pero también puede producir repercusión a nivel de otros órganos, fundamentalmente los pulmones, el corazón, el riñón, el sistema nervioso. Y otra gran característica, muy importante, es la fotosensibilidad. ¿Qué quiere decir fotosensibilidad? Es la afectación de la piel, sobre todo en estas personas que se ponen al sol y se pone muy roja la región de las mejillas, la región del escote. Eso es muy característico del lupus eritematoso sistémico. Bueno, son enfermedades que tienen que consultar al reumatólogo y los síntomas guiones que presentan los pacientes son dolor del tipo crónico y rigidez en las articulaciones. La artrosis en general puede empezar antes a degenerarse el cartílago y luego, alrededor de los 10, 20 años de empezar a producirse eso, puede empezar a generar dolor. Lo que nosotros recomendamos es que apenas el paciente sienta una rigidez menor de una hora o dolor en todas las articulaciones, cuando la artrosis es generalizada, consulta al reumatólogo. La frecuencia de los síntomas muchas veces depende de la enfermedad que está presente. Si en el caso de una enfermedad inflamatoria, los síntomas van a estar todos los días presentes, cada vez van a ser más graves y la persona se va a sentir cada vez más discapacitada, con mayor dolor y mayor rigidez. En el caso de las enfermedades degenerativas, como la artrosis, los síntomas son ocasionales, cada vez más frecuentes, pero suelen ser ocasionales. A veces la persona está libre de síntomas, pero cuando aparecen molestan mucho y discapacitan en las actividades de la vida diaria. Hay otros síntomas como dolor en el movimiento, cuando uno hace el movimiento con la articulación. También es un síntoma que también es importante porque si bien no es tan severo como la rigidez o como un dolor inflamatorio, también es importante consultar para mejorar la calidad de vida del paciente. El dolor que presentan este tipo de pacientes es un dolor más bien crónico, que puede ir acompañado de inflamación, rubor y calor de las articulaciones. Y generalmente también se acompaña de rigidez, que es más de una hora de duración. En ese momento es cuando el paciente tiene que consultar al reumatólogo. Los beneficios del diagnóstico y tratamiento precoz básicamente es no sentir más dolor. Tener una buena fuerza muscular, un buen tono muscular, en donde el paciente, más allá de la parte ósea, ósea de los huesos, mejora a nivel cardiovascular haciendo ejercicio. Lo hacemos meter a las piletas, lo hacemos hacer gimnasia, fisioterapia. Y bueno, el paciente tiene un plan de vida que realmente lo mejora notablemente. Uno ve que los pacientes vienen después de mucho tiempo, quizás meses, a veces hasta años, de ir por distintos especialistas y vienen con años de dolor, de sintomatología. Llegan muy tarde al reumatólogo. Y en algunas enfermedades, esto es bastante importante, como en la artritis reumatoide o la espondilitis anquilosante, ya que si no se tratan de manera temprana, pueden producir deformidad y discapacidad laboral a largo plazo. El paciente tiene que recurrir apenas empieza con dolor. La ventana de oportunidad es un periodo de menos de dos años para empezar el tratamiento, con lo cual se ha visto que el paciente evoluciona mejor y responde mejor al tratamiento y puede modificar incluso el curso de la enfermedad, haciendo que esta enfermedad produzca menos discapacidad y la persona prácticamente puede tener una vida normal si se medica tempranamente. Y lo que recomendamos permanentemente es sobre todo el ejercicio físico, porque se ha visto que el tono muscular y la fortaleza de los músculos, sobre todo en miembros inferiores, mejora notablemente el dolor. A veces la gente va al traumatólogo cuando le duelen los huesos y es importante que la gente sepa la diferencia de cuándo concurrir al traumatólogo o al reumatólogo. El traumatólogo es un médico que justamente se encarga de los traumas, de las lesiones, por ejemplo por deporte o por ejemplo cuando uno se fractura, el traumatólogo realiza cirugías, esa es la función de ese tipo, de esa especialidad. A diferencia del reumatólogo, que es un médico clínico, que es clínico de las articulaciones, no opera y tampoco se dedica a las lesiones por justamente traumatismos, es la principal diferencia a tener en cuenta. Cuando se dejan estar en general aparece mucho más dolor, aparecen posiciones viciosas en donde los huesos o los cartílagos adoptan formas anormales, producen una atrofia muscular, o sea que el músculo se desgasta, un músculo que no tiene esfuerzo, un músculo que no sirve, un músculo que no mantiene la articulación estable. Por lo tanto, todas las actividades de su vida diaria se empiezan a complicar. Bueno, el servicio de reumatología en este momento está en aproximadamente 500 consultas mensuales, se dispone aproximadamente 80 turnos semanales programados y a la vez hacemos demanda espontánea para las urgencias de algunos pacientes que citamos de forma especial, que también son 80 semanales aproximadamente. Y de eso podemos hacer prácticas como infiltraciones articulares y también el servicio de rehabilitación para los pacientes que necesitan hacer ejercicio físico y demás. Nosotros hacemos una auditoría y ellos pueden ingresar a un sistema de rehabilitación con kinesiólogos, psicólogos y demás. Siempre se trabaja de manera interdisciplinaria, formamos parte también del servicio de rehabilitación junto con neurólogos y kinesiólogos y bueno, en el hospital en general hay muchos servicios, por lo tanto siempre se trabaja en conjunto. También tenemos un servicio de internación, vemos pacientes internados en la sala y aquellos que están en unidades críticas como terapia intensiva y unidad coronaria, que son pacientes que justamente tienen enfermedades reumatológicas. El abordaje de los pacientes en nuestro servicio es mediante dos formas. Una es la demanda espontánea, que vemos sobre todo urgencias, y la otra es por derivación de médicos clínicos, que eso lo hacemos en consultorio externo, acá en el mismo hospital, donde todos los días hay un grupo de dos o tres reumatólogos atendiendo a estos mismos pacientes. Los días de atención del servicio de reumatología del Hospital del Carmen son lunes, martes, jueves y viernes durante la mañana. OSEP, en tu lugar. Mendoza, espíritu grande. OSEP, en tu lugar. En tu lugar.